Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién habrá borrado de su corazón? Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando sin poderme la olvidar 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 En tus manos yo aprendí a beber agua Mi gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el alfiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue el canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Pero ahora triste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu aula Tal vez otro Porque aún caiga Pero vale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me da que ser Vete a buscarme Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu aula Tal vez otro Y aún caiga Pero dale Pero dale No tengo nada que darte Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Mirando de frente Anda y veinte Anda y veinte Te está esperando Anda y veinte No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudó Y dudó Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y es que lo dudo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Otra vez Jugando con mi amor Diciendo que ya no Me necesitas Porque Un día te me das Y al otro Te me quitas Otra vez Volviendo a repetir Que todo fue un error Una diablura Porque Un día huyes de mí Y al siguiente Me buscas Tú me estás Volviendo Loco Corazón Tú me estás Haciendo malo Porque sí Tú me estás Rompiendo el alma Y es que ya no Tengo calma Ni contigo Ni sin ti Tú me estás Volviendo Loco Corazón Tú me estás Tú me estás Robando ganas Un día me traicionas Un día me traicionas Y al siguiente Me llamas Otra vez Diciendo que te irás Y que nunca jamás Veré tu cara Veré tu cara Un día estoy de más Y al siguiente Me extraño Me extraño Me extrañas Tú me estás Volviendo Loco 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 Corazón Tú me estás Robando Tengo ganas Tengo ganas De vivir Y no hay Modo De curarme Porque no Puedo Quedarme Ni contigo Ni sin ti Tú me estás Volviendo Loco Corazón Tú me estás Haciendo Malo Porque sí Tú me estás Rompiendo El alma Y es que ya No tengo Calma Ni contigo Ni sin ti Tú me estás Volviendo Loco Corazón Cuando vayas Conmigo No mires A nadie Que tú sabes Que yo no Consiento Un desaire Que me sienta Muy mal Que tú vuelvas La cara Cuando tienes Al lado Quien tanto Te ama Cuando vayas Conmigo No mires A nadie Que alborotas Que alborotas Los celos Que tengo Del aire Que me sienta Fatal Cuando alguien Que pasa Por un solo Momento Cuando distrae Tu mirada Cuando vayas Conmigo Ve apoyada En mi hombro Escuchando El latido Que lleva Mi sangre Tan solo Cuando vayas Cuando vayas Conmigo Nada debe Importarte Que tu mundo Se encierre En tu amor Y mi amor Cuando vayas Conmigo Cuando vayas Conmigo No mires A nadie Que tu sabes Que yo No consiento Un desaire Que me sienta Muy mal Que tu vuelvas La cara Cuando tienes Al lado Quien tanto Te ama Cuando vayas Conmigo No mires A nadie Que alborotas Los celos Que tengo Del aire Que me sienta Fatal Cuando alguien Que pasa Por un solo Momento Distrae Tu mirada Cuando vayas Conmigo Ve apoyada En mi hombro Escuchando Escuchando El latido Que lleva Mi sangre Tan solo Cuando vayas Conmigo Nada Nada debe Importarte Que tu mundo Se encierre En tu amor Y mi amor Cuando vayas Conmigo Cuando vayas Conmigo Conmigo Que apoyada En mi hombro Escuchando El latido Que lleva Mi sangre Tan solo Que al fin te lo han contado No Bueno Ya conoces Mis defectos Si anduve Con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer De mi No No digas nada Lo comprendo Te temes Que un hombre Como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rogado De acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro Por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue En mi vida Que al fin te lo han contado Amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No No puedo responder Amor Lo único que sé Es que te amo Y eso No hay fuerza Ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rogado Yo he rogado De acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro Solo por Dios Que tú lo pagarás Por lo que fue Mi vida Porque lo que fue No hay fuerza No hay que ser No hay que ser Ese No hay que ser No hay que ser Gracias por ver el video 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 Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos 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 Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si la puerta abierta por si la noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo no es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si la noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si la noche quiere volver Te dejo la puerta abierta por si la noche Gracias por ver el video. 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 Alguien lo ha encontrado, por favor. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de vida. Llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar? Quizás esté sentado, amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo. Queda un poco de mi vida. Queda un poco de mi vida. Queda un poco de mi ser. Queda un poco de mi vida. He renunciado. He renunciado a ti. He renunciado a ti. Porque es pura fantasía. Nuestro amor, no es tu amor. Porque es tan malo, no es tu amor. Porque es tan mal a la distancia entre los dos. Que es tan mal a la distancia entre los dos. Y es tan mal a la distancia entre los dos. Y es tan mal a la distancia entre los dos. Queda un poco de mi vida. Y es tan mal a la distancia entre los dos y dos. Es tan mal a la distancia entre las dos. Se llena muchísimo por dos. Y es tan mal a la distancia entre los dos. Hagamos de ti y todo. Que es tan mal a la distancia entre los dos. fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero, y en las cosas del querer, para mi todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad. Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero, y en las cosas del querer, para mi todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, Más de sobrevivir, me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas, como si fuera yo, cualquier cosa, si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunde en el lodo, me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, y en tu escalera un pelado, al que no te importa pisar, y hacerle daño, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú quien aún me tiene enamorado, si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti, cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quijote, porque ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres tú quien aún me tiene enamorado, 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 Si pretendes darme celos por llenarme de deseo para ser tú la que manda aunque tú digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tú ganas, amor me rindo del todo habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo y divertirte conmigo y sentirte superior Tú ganas, amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo, no pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, amor me rindo del todo No pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas, amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas, no abuses de que te amo Amor, no abuses de que te amo Amor, no abuses de que te amo Un día llegará que ya De tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no Que pare que ya está cansado Un día llegará quizá Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no Por no saber decir que no Al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Un día llegará que ya No sé pa' qué seguir contando Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que cante y de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Dejando su vida al pasar Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Para mí Para mí No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! Yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar, ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén, menos tu tígeré ¿Quieres que pise el suelo? Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón, como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, así nací y así me moriré Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca lo negué Nunca te mentí, soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca lo negué Nunca te mentí, nunca lo negué No me intereso No me interesa Ya me sufri y lloré Todo quedo en el ayer Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez el ayer Ya lo olvidé, ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado ¡Qué feliz estoy! Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Yo le dije adiós Yo le dije adiós Ya lo olvidé, ya lo olvidé Ya lo olvidé, ya lo olvidé Un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado ¡Qué feliz estoy! Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerré un beso en tus labios por si acaso me reñías Si cubrí tu cuerpo, pues el alba nos venía Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada Te vi a cabo tu piel de norte a sur Y no he encontrado a otra mujer como tú Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada En que te haya otorga y sé que estás enamorada Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días, amor, 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 y no dice nada Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, 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 y no dice nada 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 Amor, amor, y no dice nada